Sí, fíjate que hay un tema ahí que me hiciste recordar que muchos de los que nos ven saben que yo siempre les voy a estar agradecido a Jaime Maussan por la oportunidad que me dio de comenzar a moverme y a poder compartir con todos mis investigaciones pero en alguna ocasión tuve con él un pequeño roce porque él me decía que no es posible juntar la investigación de fenómenos paranormales con la investigación del fenómeno ovni que no son compatibles y yo le decía que yo pensaba lo contrario porque al final de cuentas un encuentro con seres extraterrestres, un encuentro de ese tipo de contacto en muchas ocasiones tiene grandes similitudes a lo que se vive cuando uno tiene una experiencia paranormal ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Crees que la parapsicología, la investigación de fenómenos paranormales puede llevarse muy completamente de la mano con la investigación del fenómeno ovni? Claro que sí Eduardo, claro que sí y mira ya en otra ocasión hablaremos porque en Estados Unidos hay un latino que ha publicado precisamente un libro, ahorita no tengo en la memoria el nombre del libro, está en inglés y es un libro extraordinario porque ese libro lo han hecho académicos con el grado de doctor y ese libro, ya hablaremos en algún otro programa precisamente conjunta lo que tú estás diciendo que tenemos que conjuntar todos esos fenómenos más allá de la muerte, los fantasmas, la aparición de esos espíritus, etcétera porque todos estos fenómenos, mira hay que recordar que la temática del fenómeno ovni tiene varios orígenes, el fenómeno ovni no todo lo que nos han reportado no todo lo que vemos son extraterrestres sino que el fenómeno ovni también proviene de multiuniversos de cuestiones dimensionales, de universos paralelos que propiamente no podemos decir que son extraterrestres porque no están dentro de nuestra esfera física entonces el fenómeno ovni, el origen es múltiple porque es físico, porque es dimensional y porque también en una tercera posibilidad pues son ahí cuestiones que no tenemos todavía una explicación correcta entonces no debemos de desligarnos tenemos de conjuntar precisamente todas esas experiencias porque todas tienen una vertiente en común y ese estudio que acaba de ser publicado por doctores en los Estados Unidos realmente creo que tiene la llave para comprender el fenómeno ovni entonces no podemos desligarlo de que sus orígenes sean múltiples ay mira, nada más para mencionar que yo te decía que estoy aquí haciendo alusión que a lo mejor algunas personas van a decir oye, pero pues deben de ser tecnologías muy avanzadas porque el llegar al Alpha Centauri son cinco años luz, números cerrados estamos hablando de años luz y se supone que nada puede ser más rápido que la velocidad de la luz pues no, acuérdate Eduardo que ya ha surgido la física cuántica y que tenemos en México un físico Miguel Alcubier que ha propuesto ecuaciones matemáticas para poder estar más allá de la velocidad de la luz claro, aquí la tecnología no se tiene pero a nivel ecuación sí es posible rebasar la velocidad de la luz para llegar a otras partes del universo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!